Hoy en Gualjoco, Santa Bárbara, se ha inaugurado un importante proyecto de pavimentación ingeniero como gobierno de la república cumpliéndole al pueblo de Santa Bárbara. Así es, estamos felices y contentos acá ya en horas de la noche. Nos encontramos en la colonia Zuyapa inaugurando la primera etapa de lo que es un gran proyecto que tenemos. En verdad es un macro proyecto que consta de dos etapas. Ya finalizamos la primera y nos comprometimos con la segunda. Este proyecto constó de 1.502 metros cuadrados de construcción, en este caso de concreto hidráulico, pavimentando esta parte de la red vial junto con su bordillo, varios temas de desagüe, con lo que puede ver. Y pues bueno, ya este proyecto ha sido entregado a las autoridades del municipio, sobre todo al gobierno local que preside el señor Edgardo Toro. Ahí en representación estaban el regidor, Salomón y Lucas. Y pues bueno, también parte de la dirigencia, sobre todo los diputados que estaban aquí presentes con nosotros. Y pues bueno, felices, contentos de inaugurar una obra. Venimos de una gira larga por Azacualpa. Y pues bueno, paramos acá en Santa Bárbara y mañana empezamos otra vez en protección en Atima. Bueno, ministro, ¿cuánto se ha invertido hasta estos momentos en el departamento de Santa Bárbara? Porque allá en Azacualpa se inauguró un puente, se inauguró una escuela, pero no solamente es eso. No, no solamente es eso, son grandes obras que nosotros tenemos acá. Son 118 para el año 2023 que tenemos en ejecución. Varias de esas ya están finalizando, ¿verdad? Como es el ejemplo de la colonia Suyapa. Y pues bueno, estos 118 proyectos representan 382 millones de lempiras de impuestos sagrados de la población. Manejados por la presidenta Xiomara Castro y en especial en el Fondo Hondureño de Inversión Social por su servidor, el ingeniero Octavio. Ahora, ministro, aquí se le ha hecho petición también de dos proyectos más para este sector. ¿Fueron aprobados ante la población que les acompañó esta noche? Así es, dos proyectos más vienen para el sector de Hualholco. El primero que es el salón de eventos, ¿verdad? En una de las escuelas que se encuentra acá. Y el segundo es la segunda etapa de, en este caso, la continuación de la pavimentada aquí en la colonia Suyapa. Ahí se representa poco más de 400 metros lineales con un ancho promedio de 6 metros. Ahora, ministro, se está cumpliendo con lo que ha demandado la presidenta Xiomara Castro de la ejecución de proyectos. Y usted ha sido uno de ellos que ha salido bien evaluado, que no se ha quedado quedito y ha estado a nivel nacional inaugurando proyectos, sobre todo centros educativos. Sí, nosotros nos dedicamos a trabajar, ¿verdad? Y les dejamos a los de la política vernácula que se anden peleando en foros. Nosotros nos dedicamos a trabajar, a andar en campo y solucionar. A eso nos mandó la presidenta. Y, bueno, en eso estamos enfocados en cumplir hasta el último día de nuestro mandato. En verdad, nosotros seguimos ejecutando obras por lo largo y ancho del país. Ahora, ministro, yo le pregunto, ¿cuántos proyectos se han ejecutado en Santa Bárbara por parte del Fondo Hondureño de Inversión Social? Poco más de 200 proyectos. Que diría yo que andamos como los 219 entre el 2022 y 2023. Con una sumatoria de casi los 500 millones de lempiras que se han invertido en el departamento de Santa Bárbara entre los años. 2023, con corte tiempo real de ahorita siendo hoy 20 de octubre del año 2023. Muy bien, gracias al ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social, FIS, ingeniero Octavio José Pineda. Compañeros, con ustedes a los estudios de Canal 6, el canal del pueblo hondureño.